Vamos a hablar de deportes, de lo que se viene aquí en adelante, porque la Copa Confederaciones va a arrancar mañana. Está con nosotros Ernesto Moreno, ¿cómo le va hoy día? ¿Qué tal, Fermín? Un saludo para ti y para toda la gente de la revista. ¿Qué es lo que va a haber mañana? ¿Qué va a tener la Red Unitel mañana? Bueno, mañana vamos a comenzar, faltando cinco minutos para las nueve de la mañana, estaremos en vivo desde San Petersburgo, con lo que será la ceremonia de apertura del campeonato, que va a durar aproximadamente 20 minutos, en los cuales Rusia va a mostrar su cultura, su música, su arte y también, por supuesto, todo lo que tiene en cuanto a sedes para la Copa del Mundo y para la Copa de Confederaciones. Más o menos va a durar, reitero, la ceremonia de apertura unos 20 minutos, estaremos a leer hasta las nueve y treinta. Para regresar luego, faltando diez minutos para las once de la mañana, ya estaría con el primer partido en vivo, el partido que va a enfrentar a la selección local de Rusia contra Nueva Zelanda. Eso será el día sábado. Y el domingo seguiremos con la Copa de Confederaciones, estaremos desde Kazán, una de las cuatro subsedes del torneo, faltando diez para las dos de la tarde. Veremos el debut del campeón de América, Chile, enfrentándose al campeón del África, la selección de Camero. Y luego, ya en la parte final de la Copa de Confederaciones, también habrá por la Red Unitel las semifinales y finales, ¿o qué tendremos? Efectivamente, Fermín, como es habitual, estaremos con los primeros partidos y con los partidos decisivos del campeonato. Ya en la segunda semana de competencias, los días veintiocho y veintinueve, miércoles y jueves, estaremos a las dos de la tarde con los partidos semifinales. Perdón, y el día dos de julio, a las dos de la tarde, el partido final. Pero el campeonato completito lo podrán ver a través de la señal de su cable favorito del país. Todos los partidos van por cotas cable. Exactamente. Es bueno decirlo, en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Todos los partidos, desde la inauguración hasta el partido final, toda la primera ronda, todos los partidos van en vivo por cotas cable. Los partidos más importantes, sábado y domingo de apertura, semifinales y final a través de la Red Unitel en vivo también para todo el país. A ver, se lo vamos a reiterar para la gente. El acto inaugural y el primer partido y la jornada del domingo van por la Red Unitel y por cotas cable paralelamente. Después, la semifinal y final van por la Red Unitel y por cotas respectivamente. Pero todos los partidos de la Copa Confederaciones se van por cotas cable. Efectivamente, todos los partidos que van a tener juegos, por ejemplo, también el día lunes juega debut Alemania contra Australia. Luego, el próximo miércoles comienza nuevamente la segunda fase de grupos. Así se va a jugar miércoles, viernes, sábado, domingo. Luego, las semifinales, es un torneo relativamente corto con 16 partidos y que enfrenta, como ya lo saben, a todos los campeones de confederaciones, más el equipo local, la selección de Rusia y el campeón defensor del mundo, la selección de Alemania. Seguramente, como sudamericano, uno va a hinchar por Chile. Pero, al margen de Chile, ¿has visto algún equipo que tenga posibilidades de ser el campeón de manera antelada? Bueno, sin duda, Chile es una de las potencias actualmente, no solamente en esta parte del mundo, sino a nivel global, por todo lo que tiene el equipo de Juan Antonio Pizzi. Claro que llega un poquito mal al torneo en algunos partidos de entrenamiento que no les fue bien, pero eso importa poco cuando arranca la competencia. Sin duda, el local Rusia intentará mostrar a Fermín lo que no puede mostrar hasta ahora. Ya van cinco años de preparación con dos técnicos y Rusia aún no logra explotar para intentar ser potencia del fútbol europeo. Portugal tiene a Ronaldo, que vive un año realmente maravilloso, a pesar de los problemas que tiene últimamente con la justicia española, importa poco para Ronaldo. Y hay que tener en cuenta a Alemania, que tiene un plantel, se podría decir, entre comillas, B, pero un plantel... Medio joven, ¿no? Sí, porque el técnico Joaquín Leo ha preferido dar a todos los jugadores mundialistas descanso en esta vacación, porque recordemos que en la próxima vacación europea se juega ya la Copa del Mundo en Rusia. ¿Y ahora México? ¿Cómo lo ves? También México es un plantel importante, pero tendrá en su debut la clave de lo que va a ser su futuro en el campeonato. El debut será frente a Portugal. Si logra sumar al menos un empate de ese partido, puede avanzar México a la siguiente ronda. El equipo mexicano que ha cambiado mucho su manera de jugar con el nuevo técnico, el colombiano Osorio, y que está prácticamente ya clasificado al mundial, tiene una ventaja de seis puntos en la CONCACAF, donde avanzan cuatro planteles al mundial. Se podría decir que virtualmente México ya está en el mundial, por lo cual será una prueba importante para los mexicanos. Estar ya en Rusia, ver cómo es el clima, cómo son las canchas, cómo se comporta la gente, es realmente valioso para los planteles que van a volver dentro de un poquito menos de un año allá a Rusia. Estar en la Copa Confederaciones para ver cómo se viene ya la Copa del Mundo, para la cual faltan 363 días. Y a propósito de eso, tecnológicamente, ¿cómo están los estadios? ¿Son maravillosos, son espectaculares? ¿Qué nos va a mostrar la Copa Confederación de la previa, que será el mundial, obviamente? Prácticamente todos los estadios de Rusia son nuevos, a excepción del estadio de Moscú, que ha sido solamente refaccionado. Son estadios con capacidades mayores a 60 mil personas, con todas las comodidades del mundo moderno, se podría decir. Con graderías de primer nivel, muy cerca a la cancha. El césped, por supuesto, que es de una cavidad impresionante, como solemos ver en los partidos del fútbol europeo. Y la gran novedad de esta Copa Confederaciones será el uso del video arbitraje, que ya es usado en el torneo mundial de clubes, que se repitió en el torneo mundial sub-20, y que será parte de la Copa de Confederaciones. El video arbitraje, que fundamentalmente se usa Fermín en cuatro aspectos claves del juego. Para definir un gol, para ver si hubo o no hubo una jugada de penal, para identificar algún jugador al cual el árbitro no haya podido ver por su posición en la cancha, o para rectificar alguna decisión de expulsión por algún golpe que tampoco se vio. No es que todo el partido se para cada instante, sino en jugadas claves. Y se vio en el torneo mundial sub-20 de que sirve bastante para dirimir jugadas claves, y que no corta tanto el partido como se esperaba, podía cortar el uso del video arbitraje en los partidos de fútbol. Para no ser injusto, pues nada, va a servir de mucho. Le agradezco mucho, buena transmisión. Entonces ya lo sabe, mañana, a partir de las nueve de la mañana, comienza la Copa Confederaciones por la red Unitel, paralelamente por Cotas Cable también, y a las once tendremos el primer partido inaugural entre Rusia y la selección de Nueva Zelanda, también va por Cotas Cable y por la red Unitel para la gente que lleve. Suerte. Gracias, Fermín. Estaremos entonces mañana pendientes de su sintonía. Nueve con la apertura, once con el partido, y el domingo México contra Camerún. Dos de la tarde envío por Unitel. Los esperamos.